Bienvenidos a otro capitulín más de Iluminado Hola Y Pankri se ha ido Antes de nada chicos, os estaréis preguntando ¿Qué ha pasado aquí? ¿Qué es esto? ¿Esto es un altar? ¿Aquí ha habido boda? Pues sí, Pankri nos ha sorprendido con una boda ¿Dónde? ¿Y o sea con quién? Mirad, mirad, venid Y muy a mi sorpresa chicos, no se ha casado con Mago Oye, ¿y la luna de miel? ¿Para cuándo? Se ha casado con mi hija Con mi pequeña nida El niño se llama Épico, error Pues creo que tu error Me lo voy a llevar yo, toma Entonces ahora podemos decir que Nia y tú sois Familia? ¿Cómo? ¿Yo y Pankri familia? Es verdad, Nia, ahora tienes una Vas a tener un nieto, de hecho has tenido un nieto Pero me lo quedo yo, eh O sea, no quiero que sea otro error Pankri, 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 ven aquí, ven aquí Pero suegra He hecho, ya tenemos el escarabajo, ¿qué haces? Todo lo mejor del padre y todo lo mejor de ser padre también Que es no tener que cuidar de tu hija De tu hijo, se lo cuida la abuela Ya, también es verdad Vaya chollo, yo no sé cómo lo hace Os estoy escuchando, lo sabéis, ¿no? Además lo guapo ¿Sabes qué es lo guapo? ¿Qué? Que ella se ha encargado de la boda y todo, ¿sabes? Lo sabes Es verdad Me he encargado yo de la boda Todo eso, chicos, que estáis viendo, se lo he construido yo Ya ves, como no lo estás escuchando Si estábamos... ¿Dónde estás? Construyendo el portal ¿Y cómo nos escuchas? Porque tengo poderes super naturales Super naturales Es la cosa de ver la serie, va ¿Estáis preparados? Sí, ahora aquí hay que poner una manzana Ya está hecho No Ah Entonces hay que poner... Ah, claro, porque hay que hacer así Para Así, así Y así Y ahora quito esto de aquí ¿Os imagináis que ahora no funciona? ¿Pero por qué me pones esto? No, no, no Que eso es el arte Que no funciona, señores Normal, no sabes hacer un portal No funciona No funciona No funciona ¿Por qué no funciona, Tets? No, no, no ¿Por qué no funciona? Yo sé por qué Porque tienes a mi hijo que se llama Error ¿Y qué? Que tengas todo esto que se llama Error Cometes errores Vale, voy a hacer así Te hemos boitoqueado, Nia ¿Me habéis boitoqueado? Sí ¡Hala! Qué pedazo pico ese, ¿no? No, ese Es el potentorro Que todos deberíamos tener Yo sé que tiene un buen pico, mago Vamos a hacer así No, espera, espera, espera Esto es esto, sí Teóricamente ¡Que no funciona, Tets! Que tienes que poner el suelo de eso No Hay que poner el suelo también Pues pon el suelo, venga Mago, ponlo con tu... No sé ¿Cómo que no sale? Es el 24 Pero da igual Tengo yo para poner El Sandstorm Ah, pues deja 24 Pues toma, mira Vale, pues ahora hacemos así ¡Que no funciona! ¿Pero por qué se acaba de funcionar? ¿Que esto qué es? ¿Qué tipo de magia negra y por qué has hecho antes? Vale, a ver, espérate Ahora tiene que funcionar, chicos No rompáis nada No rompáis nada Tiene que funcionar ¡Funcionó! ¡Y me he metido! ¡Ja, ja, ja, ja! Tú sola Porque vamos ¡Meteros! ¡Venga, ven! ¡Métete, mago! ¡Oh, qué bien! ¡Hola, hola! ¡What! ¡Nos hemos metido todos! ¡Qué bien se ve! ¡Qué bonito, chicos! ¡Qué! Pues qué lugar más precioso, la verdad En verdad, un poco feo, eh ¿Qué va? ¿Qué dices? A mí me mola Me recuerda mucho a mi casa ¿Podemos volar? ¡Podemos volar! ¡Claro! Si tenemos las alas, niña Sí, pero pensaba que a lo mejor En esta dimensión no nos dejaría Ah, tiene fantasmas ahí Van a venir a matarnos ¿Un fantasma, tú? Se supone Se supone que tenemos que encontrar Un faraón, ¿vale, chicos? ¡Ay, mira! Y aquí hay tumbas Aquí hay tumbas, chicos He encontrado ectoplanes Ectoplanes Tenemos que matar un faraón Que alguien guarde portal, porfa Voy Mago Sí, porque Pankri no va a hacer ¡Ostras! ¡No, he tirado mi espada! Voy a coger esto Voy a matar esto Dejamos esto Que no lo queremos Esto tampoco Por tanto tanto Un poco Vale Vale, vale Pues eso, chicos Que necesitamos encontrar un... Un faraón ¿Qué es eso? ¡Qué bonita esa flor! ¿Un faraón? ¿Para qué? ¡Encontró un cofre! ¡Encontró uno asis! Sí, ábrelo, ábrelo Tienen cosas chulas Cosas chulas tienen tu amor ¿Qué? Pero si solo hay Si se que hay enemigos cerca del chef Pero si solo hay arena Cosas chulas, dices Pues en el mismo he encontrado cosas chulas ¡Buah! Lo que meten estos señores Chavales ¿Dónde estáis, amigos? ¡No sé! ¡Ah! ¡Hola! ¿Te gustan los de piedra? Son chetosos ¿Chetosos? Hay un cofre aquí Pero como tenemos las... Sí, ábrelo ¡Qué hambre! Hay lingotitos de oro Y... ¡Qué me te pego! Strange sand Toma, pues me las llevamos Mira, por un lado Tenemos un oasis a la derecha Mira este oasis, mago ¡Qué bonito! Con un cofre No sabía que en los oasis Habían cofres ¿Y esta flor? Pues me la llevo ¿Por qué hay muerte y destrucción? ¡Hala, he encontrado una daga! Sí Pero habéis guardado... Oye, aquí hay un arco Ya tenemos un arco ¡Qué rápido! ¿Habéis guardado el wattpoint? Sí Vale, pues chicos Hay que buscar una pirámide ¿Vale? Una pirámide Dividiros Sí, sí, sí Dividiros Y a buscar una pirámide ¡La ha encontrado! ¡Sí! ¡La ha encontrado! Sí, es esto Vale, pues hay una entrada Está aquí, está aquí La entrada Está aquí, está aquí Está aquí Yo también tengo de eso Vale, tener cuidado ¡Aaaaaaah! Tener cuidado Porque estas cosas Para, para ¿Ves estas cosas? Estas cosas queman No me digas que son trampas, niña ¿No son trampas? Queman, queman Ah Vaya Nos ha sorprendido a todos ¿Por qué? Pero si era evidente Pero Vale Ahora hay que encontrar la salida Tets Alguien Yo me estoy quemando Me estoy quemando, wey La entrada para el faraón Tenéis que ir Yo voy siguiendo a niña Ir pegando saltos Porque las cosas esas queman De vez en cuando Y no mojones Es verdad Somos tontos Podemos volar Y no vamos volando Muy bien, Pati Ya ves, ¿qué hacemos? Somos retrasados mentales Muy bien Pero no vayáis todos por el mismo sitio Que esto es un laberinto Ya, ya, ya Yo estoy aquí buscando Y no encuentro nada Hola, Máquina Lo peor es que Pancry Me está siguiendo Máquina Míralo Hola, Máquina ¿Me veis? Es una sola ¿Habéis encontrado el cofre? He encontrado el cofre sagrado Mándame TP Mándame TP TP, TP, TP Eh, no, está aquí Pues ya está Hola, hello What? He llegado ahí Vale, chicos ¡Pero por qué lo has esperado! ¡No lo sé! ¡Roto! ¡Roto! ¿Por qué lo has esperado? ¡Roto! ¡No sé! No sé lo que hacía Ya está, ya está, ya está Os lo habéis cargado Y tengo el súper pedazo Increíble Pero ya está Si le falta Esto es una caca Pero si Pancry Ha venido sin armadura Y ha podido matar Sí, no Porque tenemos Armas ¡File Idol! Pues te lo puedes quedar Si quieres No sé lo que hace Pero Yo tampoco Vale, pues ya nos podemos Volver a casa, chicos ¿Ya? Esto es lo que hemos venido a hacer Matar a alguien faraón ¡Ay! Podemos matar a varios faraones Pero es que ya tengo un arco chetado ¿Dónde está mi arco? Ah, pues yo no lo tengo Chetado, nia Gracias ¿Podemos buscar a otros faraones? Oye, ¿te has fijado Que pone que no se puede romper las cosas? No, no Son bloques como en plan creativo total ¡Ostras! ¡Qué chulo, eh! Para que sigas el camino Ah, que no se pueden No se pueden romper esos bloques ¿Sabes que era la izquierda? Sí, sí Sí, sí He venido yo por ahí Justo Este se parece a Mumu del LOL Pues la dimensión Más o menos es igual Con distintos cofres Y dentro de los cofres Pues podéis encontraros cosas chulas ¿Vale? Vale, pues Aquí se acaba de cargar un chunk Y está cayendo el agua Uy, me he dejado el cofre Vale, ahora vamos a tener a alguien Que Pancry quiere tener ¿Verdad, Pancry? Empieza por ahí Y termina por error No puedo tener al perro ¡O que me pegan los perros! ¿What? Oye, he encontrado otra pirámide, Chix Pues dale, dale a la pirámide, va A ver ¿Qué hay aquí en la pirámide? Eh, otro faraón para matar Ajá Cuando encontréis el faraón Me dices y le damos Lo que no encuentro es la entrada Hay que seguir ¡Oh, lo que he encontrado, chavales! Ayúdame, Pancracio Estoy buscando Deja esto, esto Creo que está escondida Y esto sí lo queremos Está escondida ¿De verdad que hay que picar Para encontrarla? No, no puedes picarla Está bloque Ah, que está bajo tierra, dices Lo de alrededor hay que picar Vengo con un montón de panes En verdad, eh Aquí encuentras un montón de pan Voy a meterme aquí He encontrado la entrada Vale, vale, vale ¿Habéis conseguido el faraón ya? No, no, parece que no A ver Vale, yo voy a ¿What? Esto no es, ¿no? No, Pancracio Romper esto ¡Oh, mirad qué bonito, chicos! Me encantaría guardar un Wattpoint Ya ves, está súper genial Me encanta Es genial Biblioteca Yo me encantaría vivir aquí, mago Esta es tu casa Es perfecta para ti Ea, nos tapeamos para Pancracio Ya ves, está aquí Espera, Pancracio, espera Ah, hola Va, abrir cofre, venga Abrir cofre Este es igual, el mismo color, vaya Me he cargado a Pancracio sin creer Lo siento, Pancracio Se me ha petado esto ¡Ah! Lo siento, no quería Yo no quería Pero si no me quitan casi nada ¿Y por qué te lo quedas tú otra vez, avariciocha? O sea, lo encontramos Pancracio Bueno, sí, Pancracio y yo Y llegas tú aquí y nos lo robas todo ¿Qué quieres? La que tomas, tómate, lo regalo No quiero tu sucio dinero No es mi sucio dinero, es lo que me ha sobrado ¡Ja, ja! Prefiero tus sobras Maltita niña ¿Por qué dejas esta cosa rara que no sabemos para qué sirve? Huele a queso ¿A queso? Vamos para casa, chicos, que quiero tener al niño ¡Yo! Al error ¿Por qué te ríes? Le puso el nombre Pancri Porque se llama error A nadie más le hace gracia No ¿Quién es el que guardo TP? Eh, Pancri No, Mago, ha sido tú No, ha sido tú, Pancri ¡Mago! He sido yo Oye, mía, te voy a dejar de tener a mi hijo que... Sí, ahora te lo doy para que lo tengas Aunque sea un error y eso Que le tenga mucho aprecio Cariño, cariño, tampoco te pase Ah, vale Vámonos a otra dimensión Ay, por cierto, yo tengo nivel 22 Claro, añadiros vida Si eso voy como era la T No, esta no es Es la T Y ahora aquí vamos a sumarnos 1 y 2 30 de vida Hecho Yo tengo 33 Vale, Pancri, toma, corazón ¿Cómo era esta caca? La R, Pancri R, N N, creo que lo tuyo era la N Era la N, sí Pero tengo skills aquí ¿Cómo lo subo? Ahora dale a... Tienes que tener nivel 10 para que te dé un corazón Pero toma, ten al N No, la N no era La N tengo lo de la capa No es lo mismo, ¿no? Es eso No sé, dale al niño Venga, ponlo ¿Cómo se hace? Pancriacio El niño que todos queremos verlo ¿Cómo sale? A ver si sale como el papi Error Pues bueno, chicos Hasta aquí este capitulín Recordad que el lunes lo tenéis en el canal de Mago Esperamos que os haya gustado muchísimo Pero muchísimo Mira como el papá recoge al niño Tengo un error en la cabeza No, lo tienes debajo ¿Habéis hecho al niño? Según esto, lo tienes en el culo ahora mismo Ah, pues yo me veo Yo me lo veo encima, ¿eh? Pues yo te lo veo en el culo, ahí Mira, a ver, puedes hacerlo tú Oye, ¿cómo hago que se baje? Lo tengo en el culo yo también Está ahí agarrándose en la cintura, niño Bueno, lo sé yo Pero bueno, chicos Esperamos que os haya gustado muchísimo Pero muchísimo Ya sabéis, como siempre Cualquier cosita En los comentarios Y Hasta luego ¿Cómo me quito el error de encima? No puedes Para toda la vida una hipoteca ¿Cómo me quito el error de encima?